Salomón Hola a todos. Salomón, en la primera lectura de este domingo, le pide a Dios la sabiduría. Sabiduría para distinguir el bien del mal. Salomón. Esto, a primera instancia, nos trae a la memoria nada más y nada menos que los santos ejercicios ignacianos, que nos ayudan a discernir tanto el bien y el mal en nuestra vida, lo que debemos y lo que no debemos hacer, aún de cosas buenas, y hacer no solamente lo bueno, sino lo mejor. Y lo traemos a colación porque mañana, 31 de julio, será el día de San Ignacio. Otra vez entonces insistimos en que hagan ejercicios espirituales. Estos videos son muy cortitos, es simplemente para recordar alguna verdad de fe, pero los ejercicios espirituales son más completos. Mejor hacerlos en silencio y retirados, pero si no, los ofrecemos aquí por internet. Una vez más entonces, ponemos bajo la intercensión y le pedimos a San Ignacio que muchos se decían hacer estos santos ejercicios. La sabiduría que pide Salomón es la sabiduría que tenemos que también nosotros pedir en nuestra vida, y que consiste sobre todo, como dice San Juan de Ávila, en primer lugar, en conocer a Dios. Va a decir el santo, quien no conoce a Dios, no conoce de verdad, como debe conocer nada de lo creado. Todo lo confunde, todo lo puede errar. ¿Cuánto nos engaña este mundo en que vivimos? Porque lo primero que hay que dar a la inteligencia es la verdad primera, es la verdad sobre Dios, sobre este Dios que existe, que nos ama, que es nuestro Padre. ¿Y puede un niño ir de los primeros cursos del jardín de infantes hasta terminar la universidad y tener un título y ser un ingeniero o ser un médico y no haber escuchado absolutamente ni siquiera una vez hablar de Dios? ¿Qué tipo de sabiduría tiene alguien que sabe tantas cosas y no sabe de Dios? Obviamente habrá quienes no tienen ninguna culpa, pero lo que voy es que tenemos que tener los ojos abiertos de qué es lo que nos conviene sobre todo saber. Obviamente que todas las otras cosas también son buenas saberlas, pero en su debido orden, sabiduría también habla de eso, de un saber que tiene una jerarquía. Y un saber donde lo primero es conocer, lo más importante, es conocer a Dios. Conocer a este Dios hará también que ordenemos según la voluntad de Dios nuestra vida. Y como dice aquel adagio, al final de la jornada, el que se salva sabe y el que no, no sabe nada. Le pedimos a nuestra Madre de Cielo, la Santísima Virgen, que nos dé la gracia a ella, la Madre de la Sabiduría, la gracia de tener ese conocimiento de Dios, de ir creciendo en Él, de ir buscando día a día también que muchos otros lo conozcan y lo amen. Si no lo has hecho, suscríbete al canal, cliquea en la campanilla para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un video.